¡Suscríbete al canal! Hoy jugaba con Franquito el doble 5, pero me sentí bien, gracias a Dios, volver de nuevo al ritmo, ¿no? ¿Se siente mejor también con tu experiencia y en medio también? Seguro, seguro, pero acá resaltar este equipo con jugadores catamarqueños, ¿no? Un gran partido con un equipo fuerte, bien armado, estructurado y se logró tres puntos importantes. ¿Qué significa para vos, David, después de tanto tiempo volver a jugar en Federal Bay y sentirte de esta forma? Contento, contento. Este triunfo he dedicado a mi familia, que siempre me apoya, ¿no? Nada, desearle a estos chicos lo mejor y, bueno, yo sumar minutos, que es importante, ¿no? Gracias a Dios. Se te vio con mucha confianza. Sí, sí, gracias a Dios. Estuve bien y más se lo dicen a ustedes, mejor todavía. Gracias, gracias a ustedes.